en la clase pasada nos quedamos en esta parte donde estamos probando nuestro reporte de ventas entonces nos hace falta trabajar la parte de exportar esta información a un reporte de tipo pdf y también a un reporte de tipo excel entonces si ahorita hacemos un clic en generar pdf vemos que se abre una ruta en donde le estamos pasando el usuario id le pasamos el tipo de reporte y le pasamos las fechas pero como no existe la ruta por eso nos marca este error de igual manera si hacemos un clic en exportar excel nos marca que no existe la ruta porque todavía no la tenemos definida en nuestro archivo de web.php entonces nos damos ir al proyecto y la vamos a definir nos damos a web.php y vamos a definir una ruta vamos a poner route 4.get la ruta la vamos a llamar report diagonal pdf diagonal y si nos damos al navegador si yo por ejemplo pongo el mouse encima de generar pdf como pueden ver en la parte de abajo me aparece report pdf 0 diagonal 1 que viene siendo el usuario, el tipo de reporte y las fechas, fecha inicial y fecha final entonces hay que pasarle esos parámetros a la ruta que tenemos acá y para hacerlo se hace a través de llaves en esta primera llave le vamos a pasar el user que viene siendo el usuario id ponemos al cierre de la llave diagonal abrimos nuevamente llaves y dentro de estas llaves vamos a ponerle el type que será el tipo de reporte, nuevamente diagonal pasamos ahora la fecha 1 que es la fecha inicial nuevamente diagonal y finalmente otra vez llaves y pondríamos f2 que será la fecha final entonces dentro de aquí vamos a hacer una coma vamos a abrir corchetes y aquí vamos a poner el controlador que se va a encargar de exportar la información a los diferentes formatos el controlador todavía no lo tenemos pero ahorita lo vamos a crear entonces le vamos a llamar export controller vamos a hacer dos puntos, dos puntos class hacemos una coma y le vamos a pasar o vamos a especificar que método o función se va a ejecutar por defecto de nuestro controlador cuando abramos esta ruta el método que se va a ejecutar se llamaría report pdf muy bien vamos a reutilizar esa misma línea de código la vamos a pegar en la parte de abajo y si me regreso al navegador cuando nosotros estamos trabajando acá podemos seleccionar un usuario o todos y podemos seleccionar un tipo de reporte en ventas del día y ventas por fecha entonces cuando seleccionamos por ejemplo las ventas del día no le estamos pasando las fechas solamente le estamos pasando el tipo de reporte y el usuario seleccionado para ello entonces vamos a crear esa ruta en donde le vamos a quitar los parámetros únicamente le estamos pasando el user id y el tipo de reporte si es por día o por fechas en este caso este es del día muy bien y que método vamos a ejecutar acá vamos a ejecutar el mismo exactamente el mismo report pdf entonces ya tenemos aquí voy a poner el comentario si hay reportes pdf y aquí abajo serían los reportes excel pero eso lo vamos a ver en otro video más adelante de momento vamos a dejar este video hasta aquí en el siguiente video ya vamos a comenzar con este export controller y y y y y y Gracias.